Entre tanto, el actual gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, no puede dirigir las entidades departamentales porque su antecesora, Sandra Paola Hurtado, dejó ocupados los puestos clave de la administración con familiares y amigos suyos que todavía siguen allí. 21 meses después del cambio de gobernador en Quindío, la sombra de la exmandataria de ese departamento, Sandra Paola Hurtado, del cambio radical, sigue presidiendo los destinos de la entidad y de la región. Al menos así se plasma en la nómina de las empresas públicas del Quindío, EPQ, integrada por parientes y amigos cercanos a ella y a su compañero César Augusto Pareja. Antes de cumplir su periodo que concluyó el 30 de diciembre de 2015, Hurtado firmó la ampliación de la nómina de las empresas públicas de 138 funcionarios a 218. El 4 de diciembre de 2015, 26 días antes de que se retirara Hurtado, nombró a su director administrativo de la Secretaría de Educación, James Padilla, como gerente de las EPQ y ahí permanece. John Edgar Pérez, exalcalde del municipio de Quimbaya, cercano y amigo de Hurtado, es el actual asesor de la gerencia de las EPQ. Lina María Mesa, secretaria jurídica y de contratación de la gobernación de Hurtado, hoy es la asesora de la Secretaría General de las Empresas Públicas. Tatiana Uribe Londoño, gerente de la Lotería del Quindío de Hurtado, se desempeña ahora como profesional universitaria en la CPQ. Elvira Cristina López, esposa de un hermano de Hurtado, trabajó hasta marzo de este año y desde enero de 2016 en el área de talento humano de las mismas empresas públicas. Erika Viviana Pareja, sobrina del compañero sentimental de la exgobernadora, está en la nómina de la CPQ, pero entre 2012 y 2015 tuvo contratos por prestación de servicios ahí mismo, por 93 millones de pesos. Duberney Pareja es hermano del compañero de Hurtado. Hasta diciembre de 2016 supervisaba los proyectos entre el Ministerio de Vivienda, también dominado por Cambio Radical, y las empresas públicas del Quindío. Curiosamente, este año fue reemplazado en esa misma posición por otro cuñado de Pareja, Juan Carlos González Sánchez. Además de estos nombramientos, en la nómina de la CPQ figuran siete empleados con el apellido de la exgobernadora y de su compañero de esta manera. Cuatro de apellido Hurtado y tres apellidados Pareja. Es evidente que se trata de un tema político de atornillarse en el poder. Varios de estos cambios se hicieron apresuradamente por Hurtado, tras enterarse de que la candidata de su partido, Sandra Gómez, había perdido las elecciones frente al padre Carlos Eduardo Osorio, del movimiento Ciudadano Misión Posible. Hoy en funciones, y quien ha tratado infructuosamente de recuperar el control de la CPQ.